Hace algunos meses, uno de ustedes me preguntó en el comentario de un video que qué opinaba de los relojes de la marca EGARD. Ya los había visto, es una marca que de repente veo ahí con publicidad, ya había entrado a su página, sus modelos no me habían llamado la atención, me habían parecido muy intensos en su diseño, pero me quedé pensando y dije, bueno, no, porque un reloj no me guste a mí o no me llame la atención, quiere decir que no vale la pena mostrarlo, ¿no? Y es parte de lo bonito de este hobby, de esta industria, que hay relojes para todos los gustos. Entonces yo le escribí a EGARD y le dije, bueno, si algún día tiene un reloj que les gustaría mostrar, me lo pueden enviar. Y me contestó Ilan, que es el dueño fundador de la marca, y muy amablemente me dijo, claro que sí, te mandamos un reloj. Y ese reloj es el Icon V1, que es el reloj que vamos a ver el día de hoy. Describir a los relojes EGARD como diferentes, atrevidos y raros sería una manera restringida de hacerlo. Son experimentos en diseño extremo y de la misma manera creo que van a generar reacciones extremas. A algunos les van a gustar mucho, a otros todo lo opuesto. Pero al final espero que mi rol sea mostrar y presentar opciones, no nada más que me gusten a mí y que todos podamos aprender y ver y divertirnos viendo las cosas que hay ahí afuera. Vamos a ver la introducción y regresando empezamos con el primer vistazo del EGARD Icon V1. Tenemos una caja que seguramente es imitación de piel con la marca grabada aquí arriba, EGARD, con un bordado blanco. La caja bastante grande, aunque no muy pesada. Vamos a abrirla y aquí tenemos algo de documentación. El Icon es el reloj que vamos a estar viendo hoy. Aquí habla un poco sobre el concepto, cómo está inspirado, las especificaciones del reloj. Un poco de protección y ahora sí, aquí tenemos el reloj por la parte de arriba. Tenemos ahí una insignia de dos espadas, un tipo de escudo. Y bueno, aquí tenemos el reloj y aquí tenemos una correa adicional. La caja viene un poco rota de aquí. Es cartón borrado como de terciopelo y aquí se rompió el cartón. Pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos al reloj montado sobre una almohadilla, igualmente recubierta de terciopelo. Vamos a ponerla a un lado y la correa adicional. Y aquí pueden ver este reloj que seguramente es como ninguno que han visto antes. Voy a quitar todos los plásticos protectores para que lo podamos ver bien. Y aquí tenemos el reloj. Lo que obviamente llama la atención primero es el diseño de esta esfera con una geometría ovoide, diría yo. Es una figura que nunca había visto sobre un reloj y que definitivamente se hace notar por distinta. Ahora, una de las características de Egard y de este reloj Icon en particular es esa curvatura que tiene el cristal. Pasaron un buen rato desarrollando y buscando la manera de hacer un cristal de zafiro curvo y este es el resultado. No es fácil hacerlos. Entonces esa es una de las características de diseño propias de Egard que creo que vale la pena resaltar. Otra cosa que me llama la atención de entrada es este brazalete, el cual indiscutiblemente me recuerda al brazalete del Royal Oak de AP. Es un brazalete muy bonito que seguramente está inspirado en ese reloj. Este reloj es de color oro rosa. También está disponible en acero inoxidable. Y bueno, vamos a ver esa esfera más de cerca. La esfera es de un tono negro mate y debo de decir no particularmente elegible. Las manecillas resaltan muy bien por sobre esa esfera, pero esos índices son del mismo color de la esfera y simplemente están un poco resaltados. Y bueno, a las 12 en punto tenemos el logo de Egard con ese escudo que vimos en la caja de las dos espadas. Voy a tratar de moverlas para poder ver bien ese escudo en la parte de arriba. Para como estarán notando aquí, junto con las manecillas se está girando este pequeño, esta pequeña ventana que está a las 9 en punto con un sol y con una luna. Básicamente es un indicador de 24 horas. Entonces cuando la luna está arriba es de 6 p.m. a 6 a.m. Y cuando el sol está arriba es de 6 a.m. a 6 p.m. Entonces durante el día el sol está hacia arriba y durante la noche la luna. Además de eso, tenemos un segundero aquí abajo a las 4. Ahí podemos ver el segundero que se está moviendo y una ventana ahí que expone el calibre millota que está dentro de este reloj. Es un calibre millota automático. Ahí podemos ver la paleta de escape donde se está moviendo de un lado a otro, liberando esa energía que está en el resorte del reloj. Y bueno, la caja decorada aquí con cuatro tornillos de un tono negro mate, igual que el bisel del reloj, así como la corona. La corona con un acabado un poco más reflectivo y también ahí firmada con él, con el escudo de Egard. En la parte de atrás una tapa que es muy, muy, muy bonita. Me da la impresión de que es grabada y bueno, alrededor de la tapa dice cristal de zafiro 3218 Icon, que es el nombre del modelo. Resistencia al agua de 100 metros automático 82 S7, que es el calibre millota que tiene adentro. Ese grabado ahí de un sol y una luna sobrepuestos y lo que me parece que son nubes alrededor de una otra forma es bonito y nunca había visto una tapa como esta en un reloj. Entonces otro distintivo de la marca. Ahora me queda claro que este reloj va a ser un reloj que polariza o les va a gustar o les va a disgustar fuertemente. No es mi tipo de reloj, pero insisto, me parece importante no siempre tener relojes que nada más me gustan a mí y le doy gracias a Egard que me haya permitido mostrar este reloj. No es mi estilo. Yo soy una persona más tradicional, que me gustan los relojes más clásicos, pero bueno, no tiene nada de malo que nos gusten las cosas más raras, más diferentes, más atrevidas. Y este reloj sin duda es todas esas cosas al mismo tiempo. La caja con unos ángulos ahí que no están muy marcados, no están muy bien definidos, son unos ángulos suaves, pero con una geometría que busca empatarse con esta geometría ovoide de la esfera. Y bueno, aquí está el reloj sobre la muñeca. Sin duda un diseño atrevido, un diseño llamativo. Ya cada quien decidirá si el estilo es apropiado para ellos o no, pero reconozco que es un reloj atractivo a su manera. Y bueno, la construcción del reloj se siente, se siente sólida, se siente como un reloj pesado. El brazalete me encanta. Es bonito, es reflectivo, cepillado y ese cristal de zafiro curvo sin duda le da un aspecto, un aspecto único a este reloj. La página de EGARD es EGARDwatches.com y me hicieron el favor también de ofrecer un código de descuento para el canal. Como pueden ver aquí tienen relojes muy únicos, tienen unos relojes que están completamente grabados, que eso sí me parecen preciosos. Creo que hay algo sobre esos grabados que me llama mucho la atención y bueno, además de esos tienen una infinidad de modelos de relojes curiosos y distintos. Este en particular, el Icon V1, es un reloj automático con ese calibre Sirisen Mijota y con una estética que difícilmente pasa desapercibida. Con esta correa de caucho, el reloj me parece mucho más atractivo. Creo que de esta manera sin duda le daré mucho más uso. Creo que es un reloj al que le puedo agarrar gusto y en particular tiene que ver con esta configuración. El brazalete es muy bonito, pero es muy llamativo, muy grueso. Me parece más casual, más restringido con esta correa y creo que así va a ser mi manera favorita de usarlo. Además de que es más ligero y más cómodo. Entonces, muy bien la inclusión de esta segunda opción de correa. El diseñar algo que es completamente distinto tiene sus riesgos y bueno, como dije, eso polariza mucho las opiniones. Hay gente que va a decir que esto es horrible, hay gente que va a decir que esto le encanta. Lo bonito es que hay variedad, es que hay de dónde escoger para todos los gustos y me da gusto presentar en el canal algo distinto. No necesariamente para mí, pero me queda claro que hay muchas personas con muchos gustos allá afuera y es divertido ver otras cosas de vez en cuando. Entonces, eggartwatches.com y el código de descuento que pueden ver aquí en la pantalla de 15%. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Espero que les haya gustado y que les haya parecido divertido e interesante. Ya saben que regreso con la reseña completa en algunas semanas, un par de meses. Por lo pronto es todo por ahora y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.